¿Qué es la estrategia de la Cámara? La transparencia, ¿por qué? Primero porque si no hay transparencia no puede haber participación. Miren, de todos los avances históricos hay un hecho evidentísimo y es que allí donde ha funcionado más transparencia no solo hay menos corrupción, que por supuesto, sino que donde hay más transparencia hay más democracia y donde hay más democracia hay también mejor calidad de vida. Yo creo que la conclusión era muy clara. Tenemos que hacer algo desde nuestro Parlamento, a nuestro nivel, con nuestras limitaciones. No es que yo crea, nadie piense que soy tan ingenuo, lo de ser un viejo rockero. Si algo le da a uno es que ha perdido, desgraciadamente en ocasiones, gran parte de la ingenuidad, aunque por lo menos yo tengo que decir que no he perdido las ganas de hacer cosas y de cambiar cosas. Porque yo creo que lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. Lo peor que podríamos hacer ante esta crisis de confianza en las instituciones y en la política es dejar que pase el tiempo. Porque seguramente eso lo único que produciría es más pérdida de confianza y seguramente también sembraría el terreno para que llegaran posiciones absolutamente populistas que realmente no van a beneficiar al conjunto de la sociedad, sino que meramente se trata de operaciones de marketing coyunturales que pueden dar respuesta en un momento determinado a la ansia, a la apetencia, a las necesidades y a los sentimientos colectivos de una parte de la población, pero no a abordar los problemas de fondo de la sociedad. Más transparencia. Nuestro Parlamento tiene ya avances en el terreno de la transparencia muy importantes. Aquí no nos cuestionamos para nada eso de qué pasa con las declaraciones de la renta de los políticos, lo que ganamos los diputados. Eso está en la red, en la página web de nuestro Parlamento desde hace unas pocas de legislatura. O sea, eso no es ninguna curiosidad ya insatisfecha. Eso es algo perfectamente al acceso de todos los ciudadanos. Está ahí, se puede conocer. De hecho, de vez en cuando sale el típico suelto en un periódico diciendo si ganamos mucho, si ganamos poco, porque saca la información que está en la página web. Pero hay, sin duda, más elementos de transparencia que poner en marcha. Hay que ver cómo se toca, cómo se hurga en los defectos de la democracia parlamentaria representativa que tenemos para intentar meter elementos que dinamicen y que la vayan cambiando. Y la transparencia es uno de ellos desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? En el sentido de la transparencia de los diputados y diputadas, no en el terreno económico, financiero, de su patrimonio y su sueldo, que, por supuestísimo, y eso ya funciona, sino de su propia acción parlamentaria, de su trabajo como parlamentaria. Yo no tengo afán de multar a nadie, como pueden ustedes suponer, pero me parece que los ciudadanos tienen que tener la seguridad de que los diputados y diputadas, a los que nos eligen, al menos asistimos a nuestro trabajo. Al menos asistimos a nuestro trabajo. Intervenciones de contenido. ¿Por qué no se puede conocer, no ya el número de intervenciones, sino el contenido de las intervenciones? El sentido de lo que vota cada diputado y diputada. Los ciudadanos tienen derecho a saber eso. Los ciudadanos tienen derecho, además, a que si el diputado o la diputada quiere, pueda colgar en la página web una explicación, como una especie de tuit, una explicación de por qué ha votado lo que ha votado ante una iniciativa, de por qué se ha abstenido, porque ha votado en contra, para que los ciudadanos puedan valorar su gestión y su trabajo como diputados. Cuando sale en la televisión la celebración de un pleno del Parlamento, es muy frecuente que salga siempre la típica escena en la que se ve hablando a uno y hay muchísimos asientos vacíos, ¿verdad? Los diputados que no están ni calientan el asiento. Están todos allí en la casa. Y la mayoría, se lo puedo asegurar, están celebrando reuniones con colectivos, con sindicatos, con un comité de empresas, con los padres de niños o personas con Alzheimer porque la Junta no les paga. Eso es parte de su trabajo. Tan importante es ese trabajo como estar sentado allí en el escaño escuchando a otro diputado o a un consejero debatiendo. Tan importante una cosa u otra. Y no digamos cuando no están aquí en el Parlamento y están en su provincia, manteniendo reuniones, visitando pueblos, reuniones con alcaldes, con colectivos. Pero de todo eso, de esa agenda de los diputados, se debería de poder colgar también en la página web. Yo es que creo que hay que singularizar el trabajo del diputado. Que probablemente eso tendrá que desembocar algún día en una reforma del sistema electoral para que las listas se puedan por lo menos desbloquear, si no abrir del todo. Pero eso no está en mi mano. ¿Me entiendes? Es decir, yo como presidente del Parlamento eso no lo puedo resolver. Pero sí puedo ir dando pasitos para hacer posible que eso otro, cuando se haga, caiga sobre terreno abonado, porque ya la gente se habrá acostumbrado, no digo la gran población, pero los ciudadanos que tengan un poco de curiosidad, de interés, los que la tienen todavía, se puedan ver reconfortados porque ven a su diputado o a su diputada defendiendo aquello para lo que lo votó o, por el contrario, traicionando aquello para lo que lo votó. Y entonces le podrá mandar un e-mail y le podrá decir, pero ¿qué está haciendo usted con mi voto? Claro, es que eso es rendir cuentas también ante los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.